Actualidad. 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 Bienvenidos a la primera emisión de Actualidad CUT de este año 2022. La Central Unitaria de Trabajadores los saluda y los invitamos a acompañarnos todos los sábados en este mismo horario, de 9 y 30 am a 10 am, en el programa de los trabajadores colombianos que les informa sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta El Editorial. A siete meses de terminar el periodo presidencial de Duque, es claro que no pudo resolver los graves problemas sociales y económicos que enfrenta en el país. Por el contrario, ha aumentado el hambre, la desigualdad, el desempleo y la informalidad laboral. Esto lo constata un ejemplo muy sencillo, y es que hoy una tercera parte de los colombianos, es decir, cerca de 17 millones de personas, han dejado de consumir la tercera comida al día. Por eso, se hace necesario cambiar de rumbo en las próximas elecciones de marzo y de mayo del presente año. Condenamos los atentados terroristas que se han dado en el transcurso del presente año, en Cali contra un camión que transportaba policía, y el de Saravena Arauca contra la sede de la CUT, contra la sede del Sindicato del Magisterio y de otras organizaciones sociales. Asimismo, las amenazas contra líderes sociales y sindicales. Condenamos y rechazamos la estigmatización contra FECODE. Consideramos que estos actos solo buscan crear un clima de terror para que la derecha en este país pueda plantear soluciones de fuerza, y no el diálogo y la negociación que tanta falta hace en Colombia. Finalmente, rechazamos el informe de la misión de empleo, que no es más que un refrito de varias recomendaciones que han venido haciendo organismos multilaterales o algunos tanques del pensamiento de los empresarios en Colombia. En el cual proponen reforma laboral y pensional, pese a que éstas no han solucionado los problemas del desempleo y la informalidad laboral, y se desconoce que estos fueron los que motivaron el estallido social de noviembre y abril. Este informe de la misión de empleo, además, es un informe ilegítimo, que no contó con la participación del movimiento sindical ni la OIT. En la actualidad, CUT, analizamos el informe de la misión del empleo, el cual fue rechazado por el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, y las confederaciones de pensionados CPC y CDP. El informe de la misión de empleo tiene como hilo conductor reducir costos laborales por la vía de desmontar el régimen contributivo de la seguridad social, con la ilusión de generar empleo. Las recomendaciones no se diferencian de las viejas recetas que ya han demostrado su ineficiencia para superar el desempleo y la informalidad. La tesis de fondo que plantea la misión de empleo es que la regulación laboral y la protección social inciden negativamente en el desempeño de las empresas y, por tanto, en la generación de empleos más estables, productivos y mejor remunerados. La misión de empleo descubrió que el mercado de trabajo no había funcionado mal, eso no es novedad. Y atribuye ese mal funcionamiento distra los costos laborales, por ejemplo, de protección social. Pero no dice nada sobre el costo financiero del crédito que es abrumador. Además, ha copiado dicho que las pymes que generan 90% de desempleo no han recibido crédito. En cambio, la misión no dice nada sobre el error en el sistema de iniciación de Colombia en el mundo. Gann se ha quejado de que la entrada de leche en polvo en Estados Unidos daña a los ganaderos colombianos. De eso no dice nada la misión. Y se concentra en recomendaciones que buscan modificar las casas de compensación, el régimen de pensiones, sin ahondar en las vallas estructurales del mercado de trabajo. Con este modelo de desarrollo es imposible generar empleo. Por ejemplo, ofrecer 15% de subsidio por cada joven contratado ha generado 70.000 empleos. Esperaba generar 600.000. Es que la empresa no genera empleos porque le rebajen los costos, sino porque haya demanda. Y con el nivel de informalidad de pobreza que tenemos, la demanda no es grande. La misión encontró un problema, pero no pudo detectar o no quiso detectar la adecuada explicación y por ende las terapias o soluciones no serán eficaces. En síntesis, el informe de la misión de empleo no renueva el debate del mundo del trabajo, no propone nuevas alternativas frente a la problemática que tenemos actualmente en el país. Y sí podría uno decir entonces que queda en deuda la misión de empleo con la sociedad colombiana porque no fue capaz de proponer elementos estructurales que permitieran avanzar y corregir los problemas que tenemos. Y en ese sentido, por ejemplo, la misión de empleo no fue capaz de pronunciarse sobre el salario mínimo si alcanza o no alcanza. Por ejemplo, para comprar una canasta básica, ahí la misión de empleo decidió no emitir ningún juicio y pudo haber validado o refutado los estudios que hay hasta el momento. Deja una cantidad de silencios, deja una cantidad de interrogantes y en síntesis, es una misión que dejó bastantes deudas. Aunque la misión de empleo cita tangencialmente algunos problemas de género relacionados con la economía del cuidado, en realidad deja a la suerte del mercado a las mujeres porque no contempla políticas positivas para disminuir la brecha de género u ocupacional. Por otra parte, la misión plantea graves medidas como, por ejemplo, extender la edad para la pensión hasta los 65 años tanto a hombres como mujeres, teniendo en cuenta que va a ser una pensión ciudadana inferior al salario mínimo basándose en Colombia Mayor, que actualmente es de 80 mil pesos y una pensión complementaria que solo depende de los ahorros que haga el trabajador, en este caso la trabajadora. Y las mujeres tenemos muchos más problemas para mantenernos en el mercado laboral constantemente. La CUT condena enérgicamente el atentado terrorista contra sede de organizaciones sindicales y sociales en Arauca, entre ellas la subdirectiva de la CUT el pasado 20 de enero. Asimismo denuncia las amenazas recibidas contra ejecutivos y funcionarios de la central. La CUT exige al gobierno nacional investigar a los responsables de estos repudiables hechos y garantizar la seguridad de quienes de forma pacífica ejercen su derecho a la defensa de la libertad sindical y defensa de los trabajadores. Hacer una serie de denuncias nacionales e internacionales de lo que viene sucediendo en este momento con la cantidad de amenazas, de estigmatizaciones, de persecución, de sembrar terror, con panfletos, con bombas, como el caso por ejemplo de lo que ha sucedido en Arauca, en el cual colocaron una bomba en la sede sindical de la CUT, Arauca. Igualmente lo que ha sucedido en el Valle de Cauca, las bombas que han colocado, nosotros rechazamos todos estos datos de violencia indudablemente contra las entidades como tal y contra las personas como tal en este caso. E igualmente denunciar una serie de amenazas que se han tenido ya sistemáticamente dándose y reiterativamente a partir de diciembre que ha llegado panfletos y ha llegado un paquete a la COE en el cual amenazan a varios dirigentes sindicales y sociales del país como tal y hay que presionar para que nosotros hagamos el valor que tenemos que hacer de denunciar lo que viene pasando en nuestro país en materia de asesinatos. Rechazamos indudablemente también el asesinato del compañero del Cauca que se dio a la indígena y estaba solicitando la garantía de protección a los grupos de las de hoy. Pues asesinado al compañero como tal. Diferentes organizaciones sindicales internacionales se han pronunciado con una voz de solidaridad y rechazo al atentado contra la sede de la CUT en Saravena, Arauca, el pasado 20 de enero. La Confederación Sindical de las Américas, CSA, la Federación General de Trabajadores de Bélgica, FGTV y la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil, CUT, han condenado el atentado y expresado su solidaridad con las víctimas y el movimiento sindical colombiano en medio a la escalada de violencia contra organizaciones, líderes y la población en general. La FGTV protesta contra las amenazas de muerte que han recibido los dirigentes de la CUT, ya sean nacionales o regionales, así como también trabajadores de la CUT, así como también defensoras y defensores de derechos humanos. No se puede tolerar que los sindicalistas, las sindicalistas, sean un objetivo militar. Condenamos también el acta de terror que ha habido contra la CUT Arauca. Le pedimos encarecidamente al gobierno que vele por la seguridad de las y los sindicalistas de la CUT, así como también sobre la vida de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Este es un mensaje de solidaridad de la FGTV. Celeridad en la investigación y garantías para el ejercicio político electoral y de la CUT. Tras el artefacto explosivo encontrado en el restaurante Casa Alternativa, luego de una reunión de candidatos, activistas y líderes de la localidad de Teusaquillo. Es de la mayor gravedad lo ocurrido en la Casa Alternativa, aquí en Bogotá, un bar-restaurante de un compañero reincorporado, en donde fue encontrado un artefacto explosivo, con dos kilos y medio de anfo reforzado con cordón detonante y conectado a un dispositivo electrónico. Al parecer este artefacto fue introducido en la tarde de ayer, en momentos en que se desarrollaba una reunión de candidatos al Congreso por el Pacto Histórico. Después de hacer la inauguración de la sede política del Partido Comunes, también estaremos allí presentes. Esto demuestra que no hay garantías para la oposición en Colombia, que el gobierno de Duque ha sido incapaz de garantizar la seguridad de los colombianos, ya no solamente en los territorios, sino aquí, en la propia capital de la República. Y por eso llamamos a la Segunda Misión de Naciones Unidas a que tome cartas en el asunto para que se conozca a nivel internacional y ante el Consejo de Seguridad lo que está sucediendo en medio de un gobierno que se negó a implementar de manera integral los acuerdos de paz. La CUT rechaza la estrategia de agresión y señalamientos de la cual ha sido víctima la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, por parte del partido de gobierno, en medio de la coyuntura electoral en la cual nos encontramos, en el que incluso piden disolver y cancelar el registro sindical. El Magisterio Colombiano habla de la Escuela Territorio de Paz. Defendimos las comunidades durante el conflicto. Defendemos las comunidades durante esta época de pandemia porque para nosotros son elementos fundamentales en la constitución política la defensa de la vida. Hemos rechazado la violencia venga de donde venga y por eso seguimos siendo desde la Federación. Rechazamos la violencia de donde venga, pero también rechazamos de manera enfática esa estigmatización, esas amenazas, esa difamación de la Federación, de los maestros y maestras del país. Por eso exigimos del gobierno respeto, exigimos de los partidos que no están de acuerdo con lo que hace la Federación, respeto y exigimos a toda la comunidad. Nos rodeemos en esa tarea que ha hecho históricamente la Federación en defensa de lo público, en defensa de la vida, en defensa de la educación pública, en materializar mejores condiciones de vida para una mejor sociedad y un mejor país. Hoy los trabajadores y trabajadoras, todos los sectores sociales, todos los sectores sindicales, debemos armar un bloque común en torno a la defensa del derecho de asociación que hoy está seriamente amenazada con esa remitida contra la Federación Colombiana y el entendido que FECODE representa un emblema en la lucha social, representa un emblema en la organización de las estructuras sindicales, representa la materialización del derecho de asociación contra el grado de nuestra Constitución. Por eso tenemos que rodearnos con todas las organizaciones en la defensa de ese principio, de ese derecho fundamental, que fortalece la democracia de cualquier país. Actualidad. Actualidad. CUT. Fuertes sindicatos, fuerte. Para la garantía de derechos familiares. Recuerda, la libertad sindical es un derecho humano fundamental. Los sindicatos luchan por nosotros y mejoran nuestras condiciones de vida. Los sindicatos defienden los derechos laborales para el mejoramiento de las condiciones de vida. Por el derecho de asociación, sindicatos fuertes. Por el derecho a la negociación colectiva, sindicatos fuertes. Por el derecho a la huelga, sindicatos fuertes. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, comisiones obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.com. No lo olvides, cuídate del coronavirus. Fuertes sindicatos, fuertes. Para la garantía de derechos familiares. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, APP CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérense de la actualidad laboral y sindical del país. A los sindicatos, afíliate ya. A los sindicatos, afíliate ya. Por un trabajo decente con justicia social. Por respeto a los derechos laborales. Por garantías para la movilización social. Afíliate. Los sindicatos te acompañan y respaldan. Afíliate ya. Invita la Central Unitaria de Trabajadores. CUT y la Agencia Danesa para el Desarrollo de TDA. Mayores informes. www.cut.org.com A los sindicatos, afíliate ya. A los sindicatos, afíliate ya. Actualidad. Actualidad. CUT. La CUT realizará los próximos 3 y 4 de febrero la 69ª Junta Directiva Nacional. Esta 69ª Junta Directiva Nacional contará con la participación de las subdirectivas de la CUT y sus sindicatos y federaciones nacionales. La agenda de trabajo será la siguiente. Panel de coyuntura con voceros de la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico. Evaluación crítica de la misión de empleo. Informes. Debate sobre coyuntura nacional. Aprobación de declaración política y plan de acción 2022. Pese al incremento en más de 10 puntos en el salario mínimo para el 2022, la realidad que afrontan los colombianos en el inicio de año en materia económica es desoladora. El gobierno no ha logrado controlar las alzas en los bienes y servicios básicos y en la canasta básica familiar, la devaluación de la moneda frente a la alza del dólar y la regulación de los altos precios en los insumos para la producción agropecuaria, situación que afecta a millones de colombianos y sus familias. Un mínimo alcanza. O bien para pagar el arriendo y vivir con arroz y huevo. Con arroz y huevo la comida, un almuerzo. Porque para carne ni pollo no alcanza. ¿Qué nos ganamos? Que suban un 10% en el salario mínimo. Si ese 10% también se ha reflejado no solamente el 10% y no más en el transporte, en los pedazos, en la gasolina, en todo lo que estamos haciendo. Cuando nos aumentan el salario lo que están haciendo es complicándonos la vida. El salario hoy en día en Colombia no nos está alcanzando para vivir dignamente porque así como le suben al salario, le suben a la canasta familiar y a todas las cosas que nos está rodeando. Entonces no es dignamente para vivir acá en Colombia. Porque pues en la actualidad los gastos que hay y todo lo que uno consume, los precios, realmente está muy elevado para lo que uno gana realmente con el salario mínimo. Pues estamos manejando como que una situación económica dura en la que pues si vemos los índices económicos que pues actualmente manejamos después, dos años después de la pandemia, pues difícilmente se nos hace. Raro entender que pues el salario mínimo pues contando de que nos dé para poder cancelar todo lo que actualmente tenemos. Con un salario mínimo escasamente a medio comer porque si a eso le sumamos el transporte, las necesidades básicas de vestuario, muchas personas no tienen EPS, tantas cosas. Entonces si los éstos que se presentan no es digno para vivir. Pues tristemente no podemos vivir en este país con salario mínimo y menos si hay desempleo y menos si la comida está muy costosa. No se puede vivir con un salario mínimo en este país, Colombia. En la actualidad, CUT nos acompaña Jorge Cortés, primer vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. El genocidio contra el movimiento sindical no se ha hecho esperar. Desde 1986, cuando aparece la Central Unitaria de Trabajadores, a 2018, se tienen certificados más de 13.700 casos de violencia contra las organizaciones que conforman la CUT. Dentro de esos, más de 6.000 casos contra los maestros colombianos agrupados en FECODE, que se han materializado en amenazas, asesinatos, desplazamientos y desapariciones. Hoy, el partido de gobierno y sus aliados como Partido Conservador, Cambio Radical y la U, están buscando desconocer la personería jurídica de FECODE y con ello asesinar en materia concreta al movimiento sindical. Queremos, entonces, denunciar ante el mundo esta situación y rechazar, exigirle al gobierno que respete el sindicalismo, que son organizaciones democráticas protegidas por la Constitución Nacional. Las dos confederaciones de pensionados de Colombia, CDP y CPC, han insistido en la mesa de concertación la petición que el incremento de la mesada pensional se haga sobre la base del salario mínimo y no sobre el IPC, como es actualmente. Y además, han planteado la disminución de los aportes para salud. La Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, pide al gobierno nacional y a la mesa de concertación de políticas salariales y laborales que se corrija la injusticia que se comete todos los años con los pensionados al hacer un reajuste en la pensión con el IPC cuando el aumento del salario mínimo está por encima y cuando el real costo de la vida es todavía superior. Por lo tanto, exigimos y se busquen los mecanismos para hacer efectivo lo acordado en esta Comisión de Concentración de Políticas Salariales y Laborales en el año 2013 donde se planteó que el ajuste debía ser en la condición más favorable en el aumento del salario mínimo. Además, pedimos que se corrija la injusticia de que unos pensionados pagan un valor y otros otro para salud. Todos debemos ser iguales y el aporte no debe ser superior a lo que pagábamos cuando éramos trabajadores activos, o sea, el 4%. Para la Confederación Democrática de Pensionados es bastante importante que el Gobierno Nacional atienda el llamado que hemos hecho con el Comando Nacional Unitario y las Centrales Obreras. Que nos reunamos, como bien acordamos, en el pasado mes de diciembre para estudiar proyectos de ley muy claros que favorecen a los pensionados. Que se logre el descuento del aporte de la salud del 12 al 4%, una lucha que hemos venido ventilando desde prácticamente el 2009. Y además, que busquemos la derogatoria del artículo 14 de la ley 100 para que nuestras mesadas no sean aumentadas por el IPC, sino por el salario mínimo o la aplicación del principio de la favorabilidad. En este caso, los pensionados en los dos últimos años hemos dado pasos importantes en el país buscando la reivindicación social de este importante sector en el país. El segundo vicepresidente de la CUT, Pedro Arango, nos acompaña en esta emisión de Actualidad CUT. Le hacemos un llamado a toda la población que la gran movilización que hay en Colombia en este momento es precisamente las elecciones. Y nosotros no podemos estar a espalda de lo que vive este país en este momento. Se trata nada más ni nada menos del control del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes y sobre todo de escoger el candidato para la presidencia de la República. El pacto histórico está allí presente y es necesario que toda la población colombiana esté porque efectivamente haya empleo y haya seguridad en el país y sobre todo que se resuelva el problema de la paz en Colombia. No puede ser que el gobierno sabotee el acuerdo de paz que se firmó con los alzados en armas y que antes, por el contrario, esté asesinando a los que firmaron ese acuerdo. Entonces, compañeros y compañeras, a la carga. Efectivamente, necesitamos hacer unas transformaciones en el país a favor de todos los necesitados del pueblo y de todos los pobres. El gobierno no puede estar gobernando solamente para el 1%. Es para toda la población colombiana y sobre todo para los pobres en este país. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia. Nos esperamos el próximo sábado en Actualidad. CUT, el programa de los trabajadores colombianos. CUT, el programa de los trabajadores colombianos.